Y hablando de copas, aquella que levantó en 2004 el arquero antioqueño Juan Carlos Henao lo convirtió en uno de los históricos del Once Caldas en el 2004, pues a sus 38 años y luego de atajar en varios equipos del fútbol colombiano, Henao vuelve a vestirse de blanco. Hace seis años y tres días el Once Caldas se quedó con la Copa Libertadores. Uno de los héroes del título del Blanco Blanco fue Juan Carlos Henao. ¡Atajó señores! ¡Once Caldas campeón de la Coyota Libertadores! Después de pasar por el Santos de Brasil, Millonarios Maracaibo de Venezuela y Real Cartagena, vuelve al equipo con el que se llenó de gloria en el 2004. Felicidad porque realmente es un logro importantísimo. A medida que va pasando el tiempo, se da uno cuenta de lo que se hizo. Una gran hazaña. Ahora con 38 años el portero quiere volver a darle seguridad al arco del equipo de Manizales, que en el primer semestre no llegó a las semifinales y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores. El portero antequeño no sabe todavía cuándo dejará el fútbol, pero cree que su último equipo será el Once Caldas. Para mí sería realmente motivo de orgullo, de felicidad, terminar mi carrera deportiva en el equipo donde he conseguido mis más grandes logros. Juan Carlos Senado podría volver a defender oficialmente el arco del blanco ante el Medellín el 14 de julio en partido válido por la Copa Colombia, antes del deud en el torneo del segundo semestre ante el Real Cartagena.